qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras y además lo hago todos los días por lo que me da la gana y porque me pasa muy bien y porque sois geniales todos y todas dicho esto vamos a hablar de ronald koeman que el técnico holandés del barça está que se sale está atravesando un momento muy 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 dulce y hay muchas noticias a su alrededor yo quiero coger dos dos noticias que creo que son importantes que valoremos primero como el público en general y especialmente el aficionado al barça el barcelonista esos que tienen tatuados el escudo del barça en su brazo esos como como han cambiado su percepción del técnico y donde antes habían críticas ahora hay halagos y ahora hablaremos de esta cuestión y porque valoraremos este cambio de tendencia e intentar explicar el por qué se está produciendo este este cambio por otro lado quiero quiero hablar también de las quejas de ronald koeman a la exigencia del calendario que realmente no le falta razón porque este año el calendario es realmente duro para todos los equipos pero precisamente yo diría que para el barça un poquito más un poquito un poquito porque en las últimas semanas ha tenido que disputar hasta tres prórrogas y en una plantilla tan cortita y con tantos problemas físicos como es la del barça a ver tres prórrogas escuecen 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 bastante antes de entrar en los detalles empezaremos a hablar por esta cuestión de la carga de partidos y las prórrogas dejando que os de las gracias como ya viene siendo habitual porque sois geniales o suscribís activáis la campanita dejáis comentarios dais a me gusta me dejáis comentarios en las redes sociales que por cierto las tenéis en la descripción del vídeo ahí las tenéis instagram lo tenéis todo ahí me dejáis comentarios y mensajes preciosos preciosos así que nada que soy maravillosos vamos a hablar de lo que piensa cummán de la carga de partidos que el barça tiene en estos momentos voy a leer lo que ha dicho en la rueda de prensa previa al partidazo ante el betis de este fin de semana dice ronald cummán es difícil el número de partidos que tiene los equipos grandes con tres competiciones encima con el momento que vimos con el cobit que lo hace todo más difícil hay que hablar con los jugadores para ver cómo están físicamente las sensaciones a veces hay que darle descanso a alguno para poder tener a todo el mundo las mejores condiciones si contamos el partido de mañana el del betis y el del miércoles son 12 partidos seguidos de los cuales 11 son fuera de casa y eso jugando las 21 horas volviendo a casa a las 3 de la mañana es difícil para los jugadores poder jugarlo todo necesitamos ayuda espero que algún día la uefa o la liga piense en el número de partidos y en lo que hacen con los jugadores no es normal lo que hay que jugar los viajes los horarios hacer la supercopa entre cuatro equipos en mi opinión es mucho cada entrenador tiene su opinión sobre la carga de partidos que tienen los jugadores yo creo que esto tiene que parar estamos matando a los jugadores esto no puede seguir así tendremos muchas lesiones relacionadas con esto es imposible esperemos que algún día tomen la decisión de ayudar a los jugadores con su estado físico me parece una declaración sensacional transparente directa de renal kumann no estoy diciendo que esté de acuerdo con todo lo que dice kumann o hasta el grado de indignación que muestra kumann no comparto todas las palabras del técnico azulgrana pero me encanta como lo transmite su sinceridad su transparencia no esconde nada dice las palabras que le da la gana decir esto no puede seguir así es imposible etcétera 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 pero el dato lo tiene estudiado el dato es si contamos con el partido de mañana y el del miércoles son 12 partidos seguidos de los cuales 11 son fuera de casa lo tiene aquí partidos a las 9 de la noche regresando a las 3 de madrugada al hogar hogar dulce hogar lo tiene todo muy claro y lo dice y lo explica y lo argumenta a partir de aquí podemos estar más o menos de acuerdo porque podemos coger argumentos diferentes amplía tu plantilla tienes que tener más recursos los equipos van muy justos es cierto pero si el calendario es el que es las más rotaciones bueno lo de siempre pero no le falta razón son muchos partidos especialmente en una temporada en la que estamos en plena pandemia y este detalle es importante pandemia en muchas restricciones muchas incomodidades contagios seguridad y todo eso tiene un efecto negativo tanto física como psicológicamente en los grandes protagonistas que los grandes protagonistas para aquellos que anden despistados no son los de las poltronas que que gestionan que dirigen no ellos les da igual ellos piensan a ver de dónde saco un milloncejo más por aquí y otro por allá y el año que viene pues más eso está claro eso lo sabemos estos no son las grandes estrellas estos son los que explotan a las grandes estrellas las grandes estrellas son los que juegan son los ronaldo los messi los sergio ramos los 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 papu gómez los una y simón todos estos grandes nombres y los que no son tan grandes todos los jugadores que semana a semana partido a partido saltan al césped y nos demuestran que el fútbol es un maravilloso espectáculo estos protagonistas ahora mismo yo pienso como cumman que están un poquito olvidados cumman piensa que muy muy olvidados yo creo que un poquito olvidados pero evidentemente los datos que nos arroja cumman están ahí son incuestionables y quien piense que cumman no tiene razón me gustaría que aquí en los mensajes nos lo explicase yo creo que es exagerado bueno esto por un lado pero os he dicho que también íbamos a hablar de cumman y cómo está cambiando la percepción de la afición culé respecto al técnico holandés porque yo en mi caso y lo sabéis los más veteranos del lugar los que sois asiduos en planeta deporte sabéis que yo llevo desde el primer día defendiendo a capa y espada a ronald cumman porque pues porque creo que cogió un proyecto muy difícil en un momento prácticamente en lo que era más fácil perder todo que ganar algo sin junta directiva la que había ya se veía que le quedaban cuatro telediarios con messi y el burofax que le sacan porque no fue cumman le sacaron a luis suárez a arturo vidal no puedes contar que nuestros jugadores porque cobran mucho y tenemos que hacer espacio salarial no llegan fichajes aparecen las lesiones anso fatis y arpi que ser si roberto coutinho de jugadores importantes y a pesar de los pesares y recibiendo críticas por todas partes especialmente de esos de la adn barça que se les llena la agua del tiqui taca y la boca decir la boca con eso del tiqui taca tiqui taca y al final incluso estos están reconociendo ya el enorme mérito de roba cumman apostando por los jóvenes eh ta 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 motivando jugadores desmotivados como griezmann como dembélé con problemas claramente estos dos jugadores pam llevándolos a un momento de forma sensacional dembélé es otro jugador que no se parece en nada al que habíamos visto y griezmann lleva un mes de enero que que recuerda al de atlético madrid y al de la selección francesa goleador asistente gracioso de ta 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 que le sale y todo eso es mérito de los jugadores pero también mérito de ronald cumman el diario marca marca.com por si lo queréis comprobar vosotros mismos ha hecho una encuesta que han bueno han votado decenas de miles de personas y pregunta crees que cumman debe ser el técnico del barça la próxima temporada y ahora mismo en este momento tras este mes de enero tan yo diría que positivo para para el barça y lo que llevamos de febrero la respuesta mayoritaria con casi un 70 por ciento es sí independientemente de los títulos que gane el 15 por ciento la segunda opción es si siempre y cuando y cuando gane algún título es decir el sí está en el 83 por ciento el no 17 por ciento pues no un 8 por ciento no el nuevo presidente tiene que traer su propio técnico me cuesta ver está este razonamiento quizás no tienen técnico no y cumman está ahí y el otro 9 por ciento es no xavi es el elegido para dirigir el nuevo proyecto tan solo 9 por ciento pero estamos en un momento muy dulce para el barça porque pasó lo que pasó en granada porque el equipo gana prácticamente todos los partidos y está mejorando está progresando a pesar de las ausencias de las bajas importantes que tiene pero volverán las derrotas y los empates pero una cosa no quita la otra el trabajo de cumman el trabajo que está haciendo ronald cumman con este equipo es es sensacional no era nada fácil y él sin liderazgo en la presidencia sin fichajes con los problemas de leo messi que por cierto leo messi que estaba fatal a principio curso ahora le ve sonreír le es contento se lleva fantásticamente bien con cumman todo ha cambiado ahora todo el mundo es amigo todo el mundo es amigo de en el barça sonríen bailecitos celebraciones algún mérito algún mérito está en la gestión del cuerpo técnico que la plantilla tiene lagunas que la plantilla tiene déficits que el equipo todavía está en un periodo de transición eso implica que habrán caídas en el recorrido pero las caídas no las debería pagar no la cumman que como hemos estado argumentando de estos minutos está haciendo una labor de gran valor en el en el barça y que bueno nos hemos dejado en el tintero porque araujo mingueza pedri de jugadores jóvenes que que tienen muchos minutos unos más que otros y que cumman le está dando confianza y están creciendo incluso ricky puig que de no contar ahora es un clásico ya las segundas partes donald cumman compañeros y compañeras aquí del canal de planeta aporte está haciendo una gran 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 labor lo dejamos aquí espero vuestros comentarios placer inmenso gracias seguimos disfrutar chao